Hubieron tropiezos pero sigo aquí Y el avance en los pasos ha quedado nacido por mí Se trata de aquel que la cruzó y subió por mí Enfócate en él, no me mire a mí Lo que no he tenido nunca me hizo falta pa' llegar aquí Nunca, lo único que hizo falta es el que vive en mí Y yo sigo aquí Y aunque hubieron tropiezos nunca me rendí Y yo sigo aquí, yeah Sabiendo que nunca se trató de mí Y yo sigo aquí, yeah Sabiendo que gané, la tenía que perdir Y yo sigo aquí, yeah Hasta en mi derrota que ya perdí Nací en una playa sin arena pero repleta de sal Sobreabunda va la gracia y era demasiado el mal Caminando entre balaceras para nadie era un secreto En un lugar donde era un reto ganarse los perros No crecí por suerte, crecí con mis padres y su cuidado Y aunque no fue suficiente Dios se mantuvo a mi lado Te protege tu huracán cuando está afuera, sobra y pasa Pero te protege Dios cuando está dentro de tu casa Cuando sufrir era la regla La batalla parece perderla, ser todo y nada se arregla Cuando creer la batalla perdida en la salida Jesús solo nos llevaba a nuestro punto de partida Algunos miedos los enfrenté con los puentes en el ring Ahora se los dejo todo al king Las ganas de frontear se me quitaron Cuando aprendí que no me salve solo Por gracia me salvaron Dejé de confiar en mi atributo Cuando entendí que en este lado se conocen por los frutos Me toco hacer la diferencia del grupo Pero si no es por él no podría hacerlo ni un minuto No me preocupa lo que digan a mi espalda Si el que me llamó es el mismo que me respalda Te voy a explicar como lo veo Lo que comenzó en un carro Dios le puso a pisar un coliseo Y aunque hubiera un tropiezo nunca me rendí Y yo sigo aquí sabiendo que nunca se trató de mí Y yo sigo aquí sabiendo que gané la tenía que perdir Y yo sigo aquí hasta en mi derrota que me aporté y aprendí El camino fue duro pero no me rendí Y hasta en mi derrota aprendí Tuve par de tropiezo y aún así seguí Lo que pasó es que nunca se trató de mí Viví cosas bonitas y otras no tan buenas Sentí bien de cerca el peso de un problema Escuché disparos yo también sé cómo suenan Y eso es un hábito que yo escribiera cosas buenas Noto para el expulso que eso fue lo que aprendí Que canto eso porque así fue que crecí No necesito que me cuenten porque ya yo lo viví Yo no lo puedo imitar a ellos que ellos me imiten a mí Así como yo invito a Cristo El proceso sirvió de escuela y ahora sí me siento listo Este año voy a hacer lo más grande de mi carrera Pa' seguir programando el nombre de Cristo Que si mencionas lo más, que si mencionas lo menos Que si llegaste a más gente o si llegaste a menos Al final los corazones revelarán su intención No Dios me tenga aquí, cantaré de salvación Y si Dios me puso aquí no tengo miedo en mencionarlo Y donde quiera que me pare proclamarlo Me dio el talento y yo voy a ocultarlo El pa' hacer que escuchen mis temas a los que tengan que escucharlos Y yo sigo aquí Y aunque hubieron tropiezos nunca me rendí Y yo sigo aquí, yeah Sabiendo que nunca se trató de mí Y yo sigo aquí, yeah Sabiendo que gané, tenía que perdí Y yo sigo aquí, yeah Hasta en mi terror está carne fuerte y aprendí Y yo estoy aquí y ahí están ustedes Demostrando que en Cristo se puede La misma visión en la que nos mueve Vamos a hacer que el mundo entero se entere Que lo que él hizo en mí lo puede hacer en ti Que en los días oscuros Dios cuidó de mí Que él es quien le debo al que me convertí Fue quien me sostuvo cuando me rendí Hubieron drogados pero sigo aquí Y el avance en los pasos ha quedado nacido por mí Se trata de aquel que la cruz dio su vida por mí Enfócate en él, no me mire a mí Lo que no he tenido nunca me hizo falta pa' llegar aquí Nunca, lo único que hizo falta es el que vive en mí Y yo sigo aquí